Me llamo Gloria, pero me conocen como Glorionti. La pandemia de 2020 me pilló en México, donde tuve que dejar mi trabajo e irme con mi familia a este camper de 1979. Escapando del virus, nos alejamos por completo de la civilización y poco a poco fuimos afinando nuestras técnicas de supervivencia en esta remota playa de la Baja California. Somos una familia de tres, la rata de dos patas, un peculiar suizo, amante de las siestas, skater retirado y pescador amateur de aprendizaje muy rápido, tanto fuera como dentro del agua. Y este es Polo, un perro que encontramos abandonado en la playa. Estaba delgadísimo y lleno de miedo, pero parece que ella ha ganado confianza, confort y esfuerzo. Y yo, una cocinera que dejó los barcos para emprender esta aventura por tierra, que prefiere la cocina con fuego a la cocina de baja temperatura y que ya cuenta con un Michelin de tres estrellas, gracias a lo que denomina la cocina de naufragos, recolectar tus propios alimentos. Usar los materiales que nos ofrece la naturaleza y que cada cena sea como si fuese la última. Conocer la cultura local, probar sabores nuevos y aprender de las auténticas maestras de la cocina y de los maestros de la sobremesa. No tenemos aficiones caras. Vivimos en seis metros cuadrados. Tenemos una vida simple y sin mucho lujo. Pero es el pequeño precio que hay que pagar para vivir una vida llena de aventuras, llena de experiencias, llena de emociones, y en contacto pleno con la naturaleza. Pero sobre todo, llena de libertad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.